¡Listo! Atrician vs Cell Fox vs Falcon Y... Ok, FTA Quizá veamos muchos, pero muchos Downthrow y Techeis Aquí ¿Mande? Creo que sí O no sé, pregúntale tío Pregúntale Pregúntale a Aldo Pregúntale a Aldo A track ¿Quién es Aldo? A track ¿Dónde está a track? No, no sé dónde anda Ah, ahí está Es el del gorrito El que trae los lentes El de los brackets El de los lentes De la camisa blanca Y con el seter negro Pregúntale si se pueden jugar aquí Es que le están cargados De la pool Acabo de ver un Falcon Punch Ahorita Huben los Shines ahí por parte de Fox Metiendo muy buenos lasers Aunque esto está 3-3 Ese Fox se ve que está teniendo mucho la ventaja Ya sabe qué onda Muy buen backer Ahí por parte de Fox Y esa Nii puede que se lo coma Y... No, ese backer no iba ahí Ahí estuvo demasiado No reaccionó demasiado rápido el Capi Y aunque ahí haya Leído muy bien al oponente No conectó muy bien a Nii Metiendo Double Shine Está dando el privilegio Y se lo comió así ¿Qué? ¿El solo down smash? ¿De verdad? Down throw Ok Take chase Ah, ahí falló el El down throw Creo que ya lo tenía controlado Falcon necesita más eso Y ese Saibi No fue muy safe Que digamos Y... Bueno, regresó muy bien con Saibi Este... It's no Shaka Sí, sí hay culos aquí Este... Bueno, no sé qué Ahora los pasemos ¡Ay! Falló esa Nii Y no... Dios Esa Nii pudo haberse lo comido 1-0 a favor de Trisha Probablemente estaba baneando Yoshis Pero ya fue a varios Down throw Muy buen down throw Hoy por parte de... De... De Cell Pero necesita meterlo Con tech chase Para que lo vuelva A agarrar Metiéndolo a los force match Ahí el... El Cell Está jugando Se ve como que está jugando Más tranquilo Pero... No, eso no tiene que estar haciendo Está muy YOLO Pero aún así No lo pudo castigar a Trisha Y... Regresó Sefalcon Muy bueno Y... Falló esa Nii Ahí cargando los... Los force match Está jugando demasiado YOLO Muy buen air Y... Ese upper No lo conectó muy bien Estuvo muy Pero muy buena Sani ahí La conectó Perfecto Sabía que iba a ser Saibi Y ese Vakery Se lo llevó Downthrow Dos Y... Fue demasiado Abajo el... Lani Uno Muy bueno Muy bueno Y... Se lo llevó Muy pero muy bueno Jugó esta Stock Cell A pesar de que está jugando Muy YOLO Creo que esto sí le sirvió Porque... Te da mucha confianza Pero cuando te estaba dando Mucha confianza Puedes que hagas Puedes que hagas Estupideces Ahorita como Estar cargando El force match Muy bueno Ese Optin Y... Backer No lo alcanzó a dar Esa Ni Creo que ya sabe Que siempre que lo saca El Edge Va por el Siding Fox Y Ni Muy pero muy bueno Esa Ni Y... No No llegó Ya tiene 87% Esto ya Wow Muy bueno El Up Smash Ahí por parte de Cell No lo va a sacar Del Stage Conectando muy bueno Los backers Ahí Fox At Attrition Y... Conectó muy Pero muy bien Esa Ni Aunque fue Wigni Ya sabe que Está sacando Mucho Saiby Después de Que lo saca Del Edge Falló el Shine Ahí Y puede que No supo Supo muy bien Controlar esa decisión Del Fox ¿Mande? Sí ¿Me hablaste? Ah, ok Y... No conectó muy bien Ahí el Downer El... El... El Down Smash Eso es 4 Smash Super YOLO 50-75 Esto Todavía está Muy parejo 89 Y... No pudo usar Ahí el... El... Shield Drop No lo pudo... No pudo pegarle Del Anil Y se fue 2-0 A favor de Trishan Muy bueno Por parte de Trishan Y se fue Hora de Trishan